Y a pesar de que el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas falló a favor del candidato presidencial Ricardo Martinelli, las autoridades no respetaron esta decisión. Paramá sigue siendo un país que no ha cumplido con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, que en el año 2019 declaró ilegal y arbitraria la detención del candidato presidencial Ricardo Alberto Martinelli y que además se debía investigar la violación de sus derechos humanos y otorgó un derecho a indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. Ante esta situación, se espera que pronto la Comisión Internacional de los Derechos Humanos emita un segundo pronunciamiento, esta vez por las violaciones en otros procesos legales que se armaron contra Ricardo Martinelli como parte de la persecución política. De acuerdo con la nota publicada en el Panamá América, la ONU instó en su momento al Gobierno Nacional a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de las violaciones de los derechos del expresidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, las autoridades judiciales decidieron abrirles dos casos más en su contra, New Business y Odebrecht. Para el abogado signicitón, Panamá siempre va a parecer como un país que no ha cumplido con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias y resaltó que Ricardo Martinelli se convirtió en la segunda persona en la República de Panamá que logró un fallo a su favor en las Naciones Unidas. Eduardo Angulo, Next Noticias.